¡Suspera! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me nota, ¿no? Sí, sí, yo sé asustarme en plátano. Sí, 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 se me nota que estoy salida. Sí, sí, yo sé que esto suena muy bestia, ¿eh? Pero es que no encuentro una forma más clara y concreta de deciroslo. Bueno, sí, que estoy más caliente que el palo de un churrero. Eso es mucho más concreto. Y es que estoy desesperada porque, haga lo que haga, todo lo llevo en terreno sexual. ¡Sexual! ¡Sexo! 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 ¡Me lo comodo! ¡Me lo comodo! Leyendo el periódico, escuchando la radio, viendo la televisión, y que me ponga con Telecinco por aquello de la reminiscencia adolescente de Teta 5, pero que me esté poniendo con la radiotelevisión pública española, que el otro día me hice un trío con Aznar y Urdozi. Eso sí. Limpiamente. Sin la más mínima manipulación informativa. Todo basado en la más absoluta objetividad. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Si es que estoy desesperada, porque es una necesidad fisiológica. Porque yo no es que quiera una cena romántica, con velitas, en un sitio súper caro, con un tío súper buenorro, donde se come súper que te cagas. Que también. Ni quiera echarme novio y dejar de estar sola y esas cosas. Que también, también. Ni quiera que me case, me hagan tres niños de una tacada y me mantengan para el resto de mi vida. No, hombre, no. Ni salen la salida. La salida soy yo. Y hace no me acuerdo cuánto tiempo que no me como una polla. Sí, 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 sí. Una polla, polla. Porque tengo que advertir que este monólogo es para mayores de 18. Así que, hemos empezado por polla, para irnos acostumbrando al resto. ¿Vale? Así que, todos juntos, polla, coño, polla, cho, cho, chaca, culo, pedo, pi. Así que, como veo, que estamos entendiendo de qué cojones. ¡Ay, mira! ¿Va este monólogo? ¿O no? Sí. Pues eso, de lo único, de lo que hace que el mundo se mueva cada mañana. El sexo. Claro, que lo que hace que yo me mueva del sofá cada noche, no es precisamente el sexo, sino la falta del mismo. Porque, si existiera un telesexo, bueno, bonito y barato, díganme y vaya a moverme de casa. Además, yo creo que voy a salir a la calle y que se me va a notar, que la gente se va a dar cuenta. Mira, por ahí va, la salida. Sin ir más lejos, el otro día en el supermercado. Bueno, porque, aunque no lo parezca, yo soy una mujer de mi casa y voy a hacer compra para mí y los míos. La comida del mar. Para mí. El supermercado. Qué difícil es esto de ir al supermercado. Con lo indecisa que una, y la de productos que hay, se convierte en una tarea durísima ir a comprar. La sección de yogures, por ejemplo. ¿Vosotros habéis visto la de yogures que hay? Es la sección que más concurrida está. Allí veis, a un montón de gente, muertos de frío, frente a la vetrina. Es picolífica. ¿Cuánto es su yogur preferido? Que parece que estamos en la sección de bebé del materno buscando nuestro recién nacido. Tenemos, musla, yogur, el griego, y luego la salida soy yo. Desnatado, bio-soja con bifitos activos, vitalina con fibras activas, benicol con biofibras, leche fermentada, L-cases, inmunitas con fermentos probióticos, benicol, acitófilos con viral, vitalina, B-1, B-2, B-3 y B-5. Y mientras tanto, bus buscando armas bacteriológicas, y va. Que se hubiera ido al mercadona de las vidas. Antes existían los Danones, y ya está. Lo más complicado era el de Macedonis. El de mi tititilla. El de mi tititilla. Cota. Que como los desyagures, un lío. Y yo ya he pasado por las en plan de verdulerías para comprar nabos, canahorias, pepinos, y algún carabacín. Tengo cena en casa. Con una amiga. La vegetariana de la semana. A falta de pan. Total. Pues me voy a la sección de productos de limpieza. Y cojo uno de estos, todo uso, de estos que siren pal pelo, pal cuti, pal coño y pato. Y le doy una etiqueta en letras bien grandes. Limpia. Cuida. Que retrasa la aparición del polvo. Que retrasa la aparición del polvo. Pero que quieren hundirme. De hecho, desde entonces no limpio. A ver si hay suerte. Que como dice un proverbio chino, el polvo llama al polvo. Que pasa el tiempo, y no es polvo lo que hay en mi casa. Ni pelusilla. Si no más bien telarambia. Y mira como se me pone la cosa. Si hay algunos que no se traen ni el condón. Para echarse un kiki. ¿Cómo les voy a pedir yo que se traiga? Un equipo completo. Artificiero. El casco. La taladradora. Y la dinamita. Porque esto es hormigón armado. Eso es otro gran misterio de la noche sexual. ¿Qué pasa con los condones y los hombres? Que no... Es que... Es que los preservativos solo nos los venden a las mujeres. ¿Qué parte de la campaña? Póntelo. Pónselo. Me entendieron los tíos de nuestra gente. No soy del área de la juventud ni nada. A ver. Prueba empírica. ¿Cuántos de los tíos que estáis aquí lleváis el condón vuestro? Encima. Encima. Efectivamente. Que si solo fuera el condón lo que le ponemos las mujeres, ¿eh? Porque hay polvos que salen muy caros, ¿eh? ¡Qué guays cuando te ligas a un hippie! De estos, perita, buen rollo. De los de los tuyos, lo mío y lo mío también. Tía, ¿tienes una china? Pues sí. ¿Y tabaco? ¿Y papel? ¡Y fuego, coño! ¡Te doy mis pulmones, hippie de mierda! Tranquila. 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 Respira. Esta agresividad no te va a llevar a ningún lado. Y lo mismo, el hippie de mierda acaba en tu cama. Así que, después de esta reflexión, me lanzo. ¿En tu casa o en la mía? Joder, tía, mejor en la tuya que yo estoy de pupa. ¡Claro! ¿En una casa alternativa? ¿En una colectividad multicultural, social y anarquista? Pues no, en una dictadura en casa de mi padre. Así que nos vamos a mi casa en mi coche. Porque en la bicicleta no cabíamos todos. Imaginaros, en el Renault 5, el hippie, la bicicleta, el perro, el jembé y yo. Así, así llegamos a mi casa, el hippie, bebiéndose mi cerveza, liándose mis porros y atacándole a la nevera. Porque después de fumar entra un hambre. Y yo, en el sofá, con el perro encima mío. Y diciéndole que bueno, que vamos a lo que vamos. Y el ala, venga a comer. Y yo, creando el mayor ambiente que podía, porque empezaba a darme cuenta que estaba teniendo más feeling con el perro. Así que, ahora que hay un poquito de más luz, veo que me he llevado el perrosito del bar. Y digo, por Dios, ¿qué tipo tiene? Todavía no se ha quitado la ropa. Y el jembé, ¿eh? Lo pensaba meterlo en la cama. Y por fin, sin parar de masticar, de beber y de fumar, va y me dice, Tía, ¿te toco algo? Y yo, por fin, ¿cómo? Si para eso hemos venido. Igual, muy imbécil, y me toca el jembé. Que no es un eufemismo de clítoris. ¿Cómo tocan el jembé la mayoría de los hippie de este país? ¡Fatá! Y no os ha tocado la vuestra puta casa. Porque a mí me estaba entrando una mala leche. Porque por mucho que me permita que yo le pusiera. Y por muy necesitada que estuviera, y que estoy. Yo me daba cuenta que me había llevado a casa, coño, a un indigente. Que llevaba tres semanas sin comer, y que no había visto una cama en diez días. Y un chocho. ¿Había cuánto tiempo que este no veía un chocho? Pues ni diez minutos, ¿eh? Porque es que al mío no le hizo ni caso. Se bajó los pantalones y para adentro. Y para afuera. El monstruo que tenía todavía lo tengo de ocupar. Y yo estoy sentándome en el juzgado para que me mande a los antidisturbios y lo desaloje. Por supuesto, el condón lo puse yo. Y así estoy. ¡Salida, oiga! ¡Sí! Ya sé que el hecho de que una mujer... Es decir, yo... Porque... ¿Habéis dado cuenta que soy una mujer? A ver, espera. De verdad, ¿eh? Es que a veces salgo con mi amigo, ¿no? Bueno... Tres parejas y yo. Como un satélite. Los hombres no sé que ven en mí. O que no ven... Que termino de... ¡Colega! Y es que los tíos no tienen punto medio, ¿eh? O te ven como un enorme coño. O te invitan el fin de semana a ver el partido del plus. Claro. Que alguien tiene que sacar la cerveza de la nevera y hacer la llamada a Televisa. Así estoy. Que no ligo nada de nada. Mira que yo me preparo, ¿eh? Todo empieza muy bien desde casa. Veinte pm. Me coloco el vestidito de señorita. ¿Qué? ¿El vestidito de señorita? Porque solo tengo uno, ¿vale? El negro, el de la boda de mi prima. Mi taconcito. Me pongo mona. Vamos, que me pinto la cara. Lo mío, brocha gorda. Y así salgo a la calle. Fantástica. Divina de la muerte. Con el papel de mujer bien ensayado. Sonrisita por aquí. Sonrisita por allá. No opinar mucho. Pero tan poco o poco. Porque si no eres una sosa. O peor aún, una tonta. Y fea. Porque las tías podemos ser tontas. Pero si eres tonta, requisito importantísimo para poder obligar es que tienes que estar buenísima. Y no es mi caso. Efectivamente. El último polvo que me eché... No me lo eché. No me lo eché. A ver...